¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea? ¿Qué es el tratado de libre comercio con la Unión Europea?